Y no creas que porque estamos aquí las dos voy a hacer todo lo que ella quiera. Pues tendrás que hacerlo. Ella es mi mujer y voy a darle su lugar. No, 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 te equivocas, Agustín. Tu mujer soy yo. Ella solamente es tu prometida. Porque te aseguro que ella está jugando contigo, como juega con todos los hombres, a la pura y casta. Si a qué te tenga entre sus redes, te va a dejar entrar a su cama. La conozco perfectamente. Pero, pues, ni modo. Se nota que ya caíste. Pero eso no quiere decir que yo me vaya a agachar entre todas sus tonterías. Porque ya te lo dije. Yo no soy igual a todas las mujeres con las que he salido. Aquí se hace lo que yo digo. ¿Te guste o no? Solamente te voy a dejar muy claro algo. Si yo abro la boca y le digo a Renata que somos amantes, ya tendrás que decir adiós. Y si no pudo cuando se enteró que yo supuestamente anduve con Jerónimo y me acosté con él, al que sí ama, a ti fácilmente te deja. No me provoques, Roberta. Te juro que no querrás conocerme enojado. Ni tú a mí.